En ese mismo partido salió Piovi y entró Dita. Entonces vivimos Escobar, vivimos Piovi, vivimos Cambio y vivimos Escobar-Dita. Y en el segundo partido queríamos ver a Dita, Piovi y verlas. Ahora eso significa que ese es el equipo que va a quitar con Pachuca. No. Pero mediando el primer tiempo del segundo encuentro, del segundo amistoso, Juan nos pide el cambio. Y nosotros creímos que se había lesionado. Y cuando hablé con el jugador, manifestó su conformidad por haber iniciado en el segundo equipo. ¡Normal! ¡Normal! Porque todos los futbolistas quieren jugar. Y cuando hablamos de que es difícil construir un equipo, se trata justamente de eso. Ahí es donde entra nuestro trabajo. Porque nos pasó siempre esto, como cuerpo técnico. Porque es normal. El jugador quiere estar, el jugador quiere jugar. Y el jugador se enoja cuando no juega. Porque nosotros trabajamos toda la semana. Y cuando llega el fin de semana, a mí me toca la tarea de definir quiénes son los 11 que van a jugar. Y a vos que trabajaste toda la semana, te tengo que decir hoy que es el verdadero día de trabajo. No te toca.